¡Suscríbete al canal! Nos da esta formación a creer que el partido se juzgará en la mitad de la casa. Muchísimo, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. Esperemos muchísimo del cruce individual que tendremos hoy. Cristiano Ronaldo frente a Alexis. ¿Serán tan importantes? Entonces, Cristiano Ronaldo es un jugador impresionante, con una facilidad para marcar goles escalofos. Por su parte, Alexis, cuatro goles en los últimos tres partidos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Aleja la pelota de su portería ¡Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el corno! ¡Ahí tenemos los tiros de esquina que hasta ahora se han pateado! ¡Gracias! 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 que teníamos, penales Mario hay que estar pendiente en todo momento, cualquier cosa puede suceder ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo 3 a 2 en la pizarra valla, festival de gol le quedan segundos al partido, se terminó la copa de campeones es suya, no lo pueden creer estos jugadores son campeones y se llevan un trofeo grande a casa, como no el título lo festejan y entre ellos poco a poco van saliendo de la alegría individual para irse reuniendo, ahí lo ven, ahí están reunidos en el centro del terreno de juego campeones de la copa de campeones ahí están los jugadores a punto de subir ese podio, algunos de ellos ya saltando sobre el mismo como se pueden ver los papelitos volando de un lado a otro esta afición expectante por ver como el trofeo caerá en manos de capitán de este club que tanto ha luchado por quedarse con este gigantesco premio se alza la expectativa se levanta el trofeo ahí lo tiene campeones ahí están los jugadores mostrando el trofeo a la tribuna que también los hinchas forman parte de este éxito se han convertido en ese jugador que necesitaron en momentos fundamentales del trayecto hasta este gran festejo los hinchas se empujaban cuando mal lo necesitaban los jugadores ahí están presentándoles también el éxito a quienes han trabajado por él ahí se vienen los jugadores para la foto